Para mí era una prueba importante, creo haberla superada y estoy muy contento de eso. ¿Te sorprendió que no te haya tenido en cuenta en ningún momento como estás allá? Al inicio, un poco sí, me tomó por ser presa porque no me lo esperaba, pero bueno, fue la decisión del técnico, nos mostuvo desde el principio hasta el último día de su gestión, hay que aceptarlo. Bueno, Martín, por lo que se vio, vas a ser titular en Mendoza, o por lo menos Radaeli te ha utilizado en las prácticas de fútbol, y se había especulado en la semana que la dirigencia iba a plantear que no juegues porque su contrato se termina, ¿alguien te planteó algo y si te hubiese sorprendido que alguien te dijera algo por un tema de contrato? No, a mí nadie me dijo nada, seguramente me hubiese sorprendido, porque yo con la dirigencia tengo un excelente trato, tuve una charla con Fernández el martes sobre distintos temas, ellos no me plantearon nada de este tipo y me parecería también un poco tonto, ya que la semana pasada en un momento donde el equipo tenía problemas de formaciones y no tenía jugadores, me presté a la mayor predisposición, entonces creo que no vendría el caso. ¿Y cómo ves tu futuro teniendo en cuenta que se te vence el contrato con Racing? Primero jugar el último partido, después saldrá a las ocasiones y bueno, renuevo con Racing, era algo que se había hablado el año pasado, después por otros odios se dejó de lado, así que Racing sabe qué es lo que yo quiero, si tienen intenciones se renovará y si no se educará otro destino. ¿Cómo se hace para abstraerse después de lo que fueron estos ocho meses que vos mencionabas en los cuales no tuviste la posibilidad de jugar y ahora faltando dos fechas, justo también con la culminación de tu vínculo, tener la posibilidad de mostrarse? ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo lo viviste estas últimas dos semanas? Sin duda, es algo, fueron ocho meses bastante difíciles, donde pasé de jugar y formarme parte, sentirme parte importante de un grupo a estar totalmente marginado, pero bueno, metí el mayor profesionalismo posible y mantenerme siempre acá, al pie de español, esperando y bueno, por suerte se dieron las últimas dos fechas, pude demostrar que no estuve en los últimos ocho meses pagados. Martín, seguimos en vivo para Sportia. Preguntarte si has sufrido mucho todo este tiempo, más allá de todo lo que pasó en esta campaña, que la mayoría de las cosas han salido mal, en lo personal, esto de sentirte al margen, habiendo llegado con diversos paraminos cuando se dio la etapa de sube el día, ¿te puso mal en lo anímico? ¿te bajoneó? ¿sentiste que Terraci no era tu lugar en algún momento? No, yo me puso mal, no me gustó, sin duda, fue unos ocho meses bastante malo, no me había pasado nunca de estar ocho meses de corrido los fines de semana en casa, me faltaba muchísimo tiempo en la concentración y el vivir día a día con el grupo. Sabía que era algo que difícilmente podía llegar a cambiar, porque así como no había motivos, creía yo, para que iniciara, después no veía motivos para que la cosa cambiara. Yo había hablado con ustedes en enero, en el periodo de la primera temporada, que se habló mucho de que yo me iba a ir y mi intención no era absolutamente la de irme, quería seguir peleándola y luchándola. Bueno, lamentablemente me tocó faltando dos fechas volver a tener la posibilidad, pero de parte mía creo que demuestra el hecho de que seguir peleando y luchando hasta el último, sino no hubiese estado en condiciones de jugar la semana pasada. ¿En todo este tiempo sentiste necesidad de hablar con Montazza? ¿Lo hiciste o sos de los que acatan cuando, no pregunto cuando me ponen, no pregunto cuando me salen? Yo no hablé con él, no sentí, por el hecho de que no, cuando pasó todo lo que pasó, o sea que me vi excluido del grupo, no lo había hablado. Después fueron pasando las fechas, seguramente yo en algunas cosas me habré equivocado también. Hice una culpa en las vacaciones de diciembre, volví a la pretemporada donde me presenté en la mejor de las condiciones, volví a tener la chance de jugar los partidos del torneo de verano, entonces creía que era una etapa superada. Cuando inició el torneo y volví a quedar afuera de la lista de los concentrados, no tenía mucho sentido el ponerme a hablar porque probablemente, quizá me equivoque, es fácil excusarse atrás de la respuesta de la elección técnica. Sentís que todo este tiempo, digo ahora, en todo esto de la renovación, volviste, volviste bien, como decías vos, un jugador si no está bien de la cabeza después de ocho meses no puede venir y rendir como rendiste vos, digo, sentís que ahora que se finaliza el contrato, este tiempo te jugó totalmente en contra y quizá ya, por anterior, ni si hubiese hablado de este tema de la renovación y ya estaría resuelto. No, eso seguro porque en el periodo de, en el periodo de su día de Iskia, se habían empezado a hablar del tema de la renovación, se estaba bastante adelantado y bueno, después obviamente una dirigencia no puede renovarle a un jugador que el técnico no ha tenido en cuenta, por el técnico no ha tenido en cuenta, así que eso se tiró todo para atrás y seguramente eso jugó bastante en contra, son cosas que pasan. ¿Cambió mucho el Racing, viste un Racing muy distinto en el partido frente a Central en relación a lo que había sucedido en las 17 fichas anteriores? Sí, vi un equipo que jugó, intentó jugar al fútbol y... ... ...